Info Ideas Radio Iniciamos un nuevo encuentro, una nueva lectura, en este caso asociados a esta conmemoración del Día Mundial del Agua, 22 de marzo, en la cual nos pareció oportuno realizar una lectura que refiriera justamente al acontecimiento que se conmemora hoy. Y para eso recurrimos a un autor uruguayo que aún no había estado presente en esta serie, nos referimos a Carlos Zabat Erkasti, autor nacido un 4 de noviembre de 1887 en Montevideo, y fallecido también en esa misma ciudad un 4 de agosto de 1982. O sea que tuvo una larga vida, 94 años, en los cuales desarrolló muchísimas actividades culturales, sobre todo de literatura, fue un gran escritor, considerado dentro del selecto grupo de la generación del 20 en el Uruguay. Obtuvo premios de literatura del Uruguay en 1951, en 1952, en 1956 y 1957. Fue además de escritor, periodista, fue docente, fue un hombre que aportó muchísimo a la literatura del Uruguay. Además era un gran, un poeta sumamente reconocido, y en este caso vamos a leer de su autoría una página escrita para la vieja revista El Grillo, de la cual hemos leído muchísimas producciones de autores nacionales, que se llama En el Río Cebollatí. Y la elegimos justamente por la sensibilidad con la que Carlos Zabat Erkasti describe ese paraje, de un río que nace en nuestro departamento, para luego internarse en nuestro vecino departamento de 33, y justamente en un paraje, en la localidad del general Enrique Martínez, conocida como Charqueada, ahí está ambientada esta narración, que además está escrita, como decíamos, con una gran sensibilidad, y nos hace sentir la importancia del agua como recurso, pero también el hecho de que el agua forma parte de nosotros, y nosotros a su vez formamos parte de la naturaleza, y por ende tan importante significa el cuidado y la conservación de un recurso que a veces es tan agredido por las actividades humanas. Y con ese romanticismo, con esa emoción que Carlos Zabat Erkasti escribió esto, vamos a proceder a leer En el Río Cebollatí. El autobús nos había dejado en la charqueada, aquella pequeña localidad de humildes ranchos que dormía su siesta plácida a orillas del río. A pleno sol nos embarcamos, y remando, cruzamos del departamento de 33 al de Rocha. Nuestra carpa de exploradores está armada en la hierba, bajo la sombra de árboles indígenas, viejos algunos, acaso compañeros de los indios de nuestra tierra. El coronilla levanta con orgullo su gran cuerpo verde y brillante. El ceibo se retuerce en trágicas contracciones, y como por heridas sangra su flor de púrpura. La palmera, árbol de la gracia y de la geometría, abre en lo alto, sobre los molles y los talas, su gigantesca corola verde y el viento del sur la mece. La acaricia y le canta sus rapsodias sobre las hojas curvadas y brillantes. Mil flores en silencio amándose, mil insectos sonoros amándose, mil aves de dulces cantos amándose. Son los hijos del río, de la tierra, del sol. El cebollatí alarga su herida de cielo sobre la tierra ardiente. En él van a beber esos hijos, como los árboles sorben sus aguas con las sedientas raíces. Ahora el sol nos quema y nos reseca. Entramos a nuestro bote. Llegamos al centro del cebollatí. Llenamos de su agua transparente y deliciosa nuestro vaso. Brilla y se iriza el líquido. Es agua y es luz a la vez. Acercamos el vaso a nuestra boca y bebemos. Bebemos con una alegría misteriosa y sencilla. Bebemos como las vacas y los caballos y las ovejas, que puestos en fila en las boscosas barrancas, sorben con lentitud el agua generosa del gran río. ¡Qué frescura! ¡Qué sensación de agrado y alivio! El cebollatí forma parte de nuestro ser. Nos dio su agua y su salud, su diafanidad y su dicha. Nuestro cuerpo lleva en su sangre ardiente las gotas azules del río. Volvemos a la orilla. Hemos cambiado en el eterno cambio de las cosas. Algo nuevo corre por el torrente de nuestra vida. El alma se ha hecho más clara en el alma del río. Parecemos más buenos y más puros. Bebimos en el agua, el cielo y la luz. El río de nuestra sangre se ha mezclado a otro río de la tierra. La misma agua que contemplamos en la corriente, la misma que contemplamos vibrando, luminosa en el vaso, integra ahora nuestro ser. Tiembla en nuestros nervios y en nuestros ojos. Vuela impulsada por el corazón a lo largo de nuestras arterias. Forma parte de nuestras ideas y de nuestras emociones. Ha llegado al extremo de nuestros dedos. Se infiltra en nuestros tejidos y nos humedece los huesos. Me parece que el río está dentro de mí mismo. Lo llevo en la imagen de los ojos y en la profunda pulsación de la vida. También la sombra de este orgulloso coronilla, donde busco reposo, es una parte del río. La sombra es la savia que bordó el follaje con el agua generosa. También por los ramajes y las hojas corre el río paternal. Y el fruto silvestre, que me tienta con su fragancia, a la vez áspera y dulce, está lleno de río. Es un globo de líquido, una ancha gota de agua coloreada, que ahora oprime en mis dedos para hacerle brotar el licor aromático, el zumo del río. Y la leche espumosa, que llena el ahumado tarro, es todavía el agua del cebollatín. La vaca, grave y ancha, la bebió por la mañana en la orilla, semivelada por las nieblas finísimas que suben del sueño de la corriente. Y la hierba, donde ahora recuesto mi cuerpo, esta olorosa hierba que frota mi mano con viviente placer, cada una de sus ojuelas, cada una de sus florecillas, también agua del río. Y canta el río en la voz del pájaro, y sostiene la vida en el ala de la mariposa, y los orgullosos toros y los casi invisibles insectos toman de él la fuerza fluida del líquido. Ya veis, el río no es una línea de tinta en un papel amarillento y reseco. Tampoco el río es nada más que el agua que corre entre sus propias orillas. El río es él, y es todo lo que lo rodea. Se irradia generosamente. No pide, da. Está abierto a todos como una mano que ofrece sus tesoros. El río es pájaro, es árbol, insecto, toro, flor, canto, luz. El río es hombre y circula en los abismos del corazón y del cerebro. Y bien, amigos oyentes, qué sensibilidad la del autor para hacernos sentir en cada uno de nuestros rincones la importancia del agua. En cada parte del paisaje que ha sentido vivo en él, la presencia viva del agua. Y bueno, sirva esta lectura de homenaje en este 22 de marzo a ese recurso que con tanta sensibilidad el autor hoy ha elogiado y ha puesto en valor. Será hasta el próximo programa. Los esperamos.